¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¡Buenas a todos! ¡Bienvenidos a un nuevo año y bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite! Chavales, tenemos cambios preparados para esta semana, cambios importantes, así que en este vídeo como siempre pues os traigo todas las novedades, todos los cambios que nos esperan estos próximos días, de hecho, deciros que los de Epic Games regresarán de vacaciones ya para esta semana y por primera vez en la historia pues llegan los Reyes Magos en el Fortnite, aparte de un montón de cosas más, así que os recomiendo chavales que os quedéis hasta el final del vídeo. Como siempre, antes de continuar, os dejo rápidamente el código mío que es ROESCON2SYT por si hay que comprar alguna cosita en la tienda que me ayudáis siempre muchísimo. Si el vídeo os ha gustado chavales y la información pues os sirve de ayuda, dejar vuestros likes, suscribiros al canal y compartir el vídeo para que más gente pues pueda ver todo lo que nos espera en estos próximos días. Como os digo, los de Epic Games chavales vuelven de vacaciones en este mismo 7 de enero que cae pues en este mismo domingo. Para información, deciros que las próximas actualizaciones grandes pues van a caer en estos días, de hecho, la primera caería en el próximo 23-24 de enero del 2024, que sería la actualización 28.10. Entonces, ¿qué nos espera en esta semana y en los próximos días? Pues amigos, tenemos cositas importantes que os tengo que estar comentando y es que el próximo, o sea, hoy mismo, 2 de enero, termina el Festival de Invierno, el evento de Navidad de este año 2023. Chavales, si no habéis estado reclamando los regalos diarios, deciros que hoy es el último día y tenéis pues unas cuantas horas hasta que esto finalice, ¿vale? Tanto para reclamar todos los regalos como para estar completando todas las misiones del Festival de Invierno. Así que es muy importante, chavales, que estéis reclamando todas las recompensas, las dos skins, etc. Y también estéis completando 19 misiones para estar recibiendo el pico, que sería la recompensa de las misiones. Aparte también, chavales, por desgracia la nuestra, pues se va a ir lo que es la isla esta del Festival de Invierno. Así que ya va a desaparecer, no la veremos más. Y deciros que también pues va a desaparecer todo lo que es la decoración navideña, el Krampus también, obviamente el sargento de Navidad y también lo que sería pues todas las armitas, los regalitos, el lanzanieves, etc. Y bueno, entonces, ¿qué va a pasar con todo lo que falta por salir de Navidad? Deciros que quedan un montón de skins antiguas por salir, como por ejemplo estas que os estoy mostrando, que no han salido en la tienda de objetos del Fortnite. Y aparte, pues bueno, este pack y obviamente pues lo que son las nuevas skins del Festival de Invierno de este año, que no se sabe qué es lo que ha ocurrido. Hace poco salió la skin de Killian, pero todas las demás no han salido. Y ya veis que son un total de cuatro que quedarían por salir, más un estilo navideño para la skin de Lila, que tampoco ha salido en la tienda. Ya veis que algunas de estas skins navideñas están muy, pero que muy bien. A mí personalmente me gusta muchísimo la skin de la izquierda y la de la derecha. Y podría caber la posibilidad de que para el último día del Festival de Invierno salieran todas de golpe en la tienda de objetos del Fortnite. Así que amigos, aún tenemos probabilidades. Si no lo hicieran, entonces ya las skins serían desechadas para otra ocasión. Bueno, ya os he dicho que el Festival de Invierno termina, los regalitos también, pero por primera vez en la historia, chavales, llegan los Reyes Magos en el Fortnite. Aquí tenéis la filtración y de hecho van a llegar a través de la tienda. Y, bueno, básicamente vamos a tener una sección de los Reyes Magos. Se esperaba que llegaran pues para el 31 de diciembre, 1 de enero, pero parece ser que se ha retrasado esto y va a llegar entre el 1 y el 7 de enero a través, como os digo, de la tienda de objetos del Fortnite. Podría ser que perfectamente salieran tres skins de los Reyes Magos, o algo relacionado con esto. Y también podríamos tener pues lo que son los regalitos de los Reyes Magos. Ya sabéis que los Reyes Magos pues siempre nos traen regalos. Y aquí es donde podría entrar la skin de Elite de Arquetipo. Esta skin que os he mostrado como un pack gratuito, exclusivo de PC. O incluso que podríamos estar consiguiendo estos dos picos, que también son cositas gratuitas, que todo esto lo tendríamos que haber conseguido en este evento de Navidad. Y no lo hemos hecho. Así que, chavales, hay que estar muy atentos en los próximos días, en las próximas tiendas. Muy importante también, si queréis videojuegos gratuitos, chavales, en la tienda de Epic Games. O sea, tenemos un montón de juegos gratis durante un montón de días. Ya sabéis que hemos tenido pues este evento de Navidad. Y ojito, porque aquí os traigo todos los próximos videojuegos que vais a poder estar reclamando. Y fijaros, porque el último es el de Marvel Guardianes de la Galaxia, que va a salir pues desde el 4 hasta el 11 de enero. Y aquí es donde cabe la posibilidad de que esté regresando la skin de Eddie Brock en la tienda de objetos del Fortnite. Que de hecho, pues ya os comenté hace poquito que la skin está preparada para salir. Así que es muy probable que en esa fecha salga. Venga, aprovechando estas ofertas navideñas, amigos, deciros que tenéis la opción, la oportunidad de conseguir la skin de Ezio Auditoria a través de la oferta, ofertón, que tenemos aquí en la tienda de Epic Games. Tenéis el juego de Assassin's Creed Valhalla por 15 euros. Está rebajado, o sea, está de oferta, un 75% rebajado. Y aparte tenéis la opción de estar utilizando el cupón navideño que os va a permitir pues tener un descuento de hasta un 33% y de esta forma pues os va a salir el juego y la skin por solamente 10 euritos. Lo mismo ocurre con el ala delta ese que ya os comenté con Borderlands, ¿vale? Todo esto termina el 10 de enero, así que daros prisa. Bueno, amigos, filtración de última hora parece ser que en esta temporada llegará colaboración con Devil May Cry y también próximamente Avatar. La de Avatar parece ser que llegará más adelante nuestra temporada pero la de Devil May Cry sí que estaría por llegar en esta misma temporada. Lo que no se sabe es cuándo, pero la filtración es reciente. De hecho, pues esto se ha filtrado a través de esta imagen que es básicamente una pantalla de carga de esta temporada del capítulo número 5 y a través de la ermita, pues fijaros porque podemos ver lo que es un torso de un personaje y exactamente pues es el torso del protagonista del videojuego de Devil May Cry que es Dante, este de aquí. Esto lo ha filtrado a una persona que ha filtrado la llegada de las tortugas ninja y también de Doom Slayer en su momento. Así que esto, darlo por hecho, que llegaría para esta temporada. Bueno, con suerte van a solucionar el error de Takia que no nos muestra lo que son las rarezas de las skins que es bastante molesto y el tema de los aumentos, amigos, parece ser que pues esto va a llegar para la nueva actualización 28.10. De hecho, tanto los aumentos estos que estáis viendo como el error este de la taquilla podrían dejarlo para el próximo 23-24 de enero que es cuando llegaría la nueva actualización de contenido del Fortnite después de muchísimo tiempo. De hecho, por aquí, amigos, os voy a mostrar un pequeño aperitivo de las cositas que tendrían que llegar porque ya se saben unas cuantas. Así que vamos al lío. De hecho, próximamente os subiré un vídeo más detallado. Pero obviamente sabemos que van a llegar pues lo que son los superestilos de esta temporada que como cada temporada pues tenemos bastantes estilos o sea, superestilos, perdóname que ya sabéis que a llegar al 200 pues los vais a poder estar desbloqueando todos aún no se saben cómo van a lucir estos superestilos pero van a llegar con esta nueva actualización. También, pues van a aparecer las misiones de la skin de Solid Snake y a través de estas misiones podemos desbloquear la skin secreta de Solid Snake que es el protagonista del videojuego de Metal Gear Solid y también sus cosméticos aparte de sus estilitos. Y muy importante porque parece ser que con esta nueva actualización llegaría la segunda parte de la colaboración con las Tortugas Ninja ya que de hecho pues solamente hemos tenido la llegada de las 4 skins y tenían un montón de cosas planeadas. Parece ser que esto lo van a dejar para como os digo esta próxima actualización y fijaros porque se espera que llegue un mini pase de batalla de las Tortugas Ninja que obviamente no estarían incluidas como recompensa porque han salido en la tienda sino que tendremos otras cositas ya se ha filtrado que tendremos 2, o sea, 4 gestos perdóname, de las Tortugas Ninja y aquí es donde podrían entrar pues tanto el Maestro Splinter que es el Maestro de las Tortugas Ninja o el Maestro Shredder que sería el malote de esta serie así que cualquiera de estas 2 skins la podríamos llegar a tener incluida dentro de este mini pase de batalla de hecho también se espera que llegue lo que es un arma mítica de las Tortugas Ninja que las podremos obtener a través de unos suministros especiales que traería esta colaboración y fijaros porque también tendremos pues la nueva ubicación de las Tortugas Ninja activada y también como habéis podido ver va a estar regresando lo que es pues la Pizza Party la comidita, o sea, el objeto este que hemos tenido en otras temporadas que es algo típico de las Tortugas Ninja así que todo esto chavales es lo que tendría que llegar para esta segunda parte de esta colaboración con las Tortugas Ninja bueno amigos, tendremos cositas obviamente tendremos un montón de contenido nuevo con esta nueva actualización 28.10 con todos los modos incluido pues el Rocket Racing que aquí tenéis pues algunas de las cositas que vamos a tener para esta próxima actualización o incluso las próximas aquí os estoy mostrando pues un nuevo mapa que llegará próximamente que la verdad es que se ve bastante bastante loco este mapa y tendremos la llegada de nuevos coches en el Fortnite que estos coches pues existen también en el Rocket League ¿no? los podéis estar traspasando que son tanto el coche de Endo como el de Centio ¿vale? estos dos coches próximamente se van a poder estar traspasando del Rocket League al Fortnite y los podéis utilizar tanto en el modo de carreras como también dentro de las partidas del Battle Royale ¿no? como vehículos también amigos aparte de estos dos coches que son los primeros que llegarían también tendremos nueva colaboración con Citroën y también con Ferrari chavales así que también próximamente llegarían estos nuevos vehículos aparte que pues llegarán nuevos modos también pues un sistema de votación de un nuevo sistema de votación de mapas reacción de los pilotos como veis hay bastante contenido preparado ¿eh? obviamente todo esto cuando vuelvan de vacaciones los de Epic Games como también con el modo del festival de música fijaros porque nos han prometido que cuando regresen los de Epic de vacaciones pues cada semana tendremos nuevas canciones de hecho ya os mostré algunas de las que tendrían que haber llegado y parece ser que estas llegarán cuando los de Epic Games estén regresando de vacaciones ¿vale? estas que os he mostrado serían las primeras que tendremos nuevas y para esto chavales no queda nada ya habéis visto que los de Epic Games regresan el próximo 7 de Enero del 2024 más cositas que tendrían que llegar para este modo a través de próximas actualizaciones y es que pues próximamente se podrán estar adaptando todo lo que son los instrumentos de terceros para poder estar pues tocando este modo del festival saldrán pues nuevos modos de juego y se ha filtrado lo siguiente que se va a añadir una nueva nota o sea tendremos un nuevo dedo para tocar y también se podrá ver las notas de formas distintas ¿vale? y ojito porque podrían llegar a ver más recompensas y más misiones de este festival de este modo ya que actualmente nos encontramos en la semana número 1 tal y como lo estáis viendo por lo tanto cabe esperar que lleguen pues nuevas semanas la número 2 la número 3 etcétera y que lleguen nuevas recompensas nuevos artistas etcétera ocurre exactamente lo mismo con el modo de Lego chavales ya os he mostrado en anteriores ocasiones en otros vídeos pues muchísimas cosas que van a llegar próximamente con la nueva actualización 28.10 se sabe ya que llegará pues el volante a través de un timón que pronto pues estará disponible también pues llegarán nuevas armas o sea una nueva rareza legendaria tanto para las armas como también para las herramientas nuevos jefes nuevos animales nuevos alimentos nuevas recetas por aquí os muestro pues una novedad que se ha filtrado hace poquito van a llegar nuevas llaves que se supone que serán para proteger nuestros propios tesoros para que nadie nos robe nada por aquí estáis viendo una imagen de una nueva espada escudo que pronto está disponible y bueno anteriormente os he subido pues un montón de vídeos mostrando algunas de estas novedades que tendremos para esta nueva actualización como el tema de los nuevos vendedores también pues de los cañones tirolinas también tendremos catapultas así que cabe esperar que llegue muchísimas cositas más así que chavales están atentos porque cuando llegue obviamente pues os traeré la actualización de lego con todas las cositas al detalle bueno importante se ha actualizado lo que es esta skin la skin de bombardera brillante ya que bueno se ha adaptado esta skin a lego así que pronto a lo mejor con suerte la veamos salir en la tienda de objetos del Fortnite o a través de alguna cosita de alguna de algún lote o de alguna promoción y por aquí antes de irme chavales os dejo pues todas las secciones que tienen que salir después del evento del festival de invierno en la tienda de objetos del Fortnite vale por si alguien os interesa así que chavales espero que os haya gustado el vídeo así que ha sido un poquito largo pero había bastante bastante pues información contenido que os tenía que estar mostrando muchísimas filtraciones etcétera así que si os ha gustado chavales dejad vuestros likes suscribiros al canal compartir el vídeo gracias a todos por vuestro apoyo y próximamente os subiré un vídeo pues un poco más al detalle de todo lo que se viene todo lo que se espera de la nueva actualización 28.10 así que chavales nos vemos en el siguiente vídeo saluditos y cuidaros mucho chao un poco chavales chavales y chavales Gracias.